¿Quieres ganar dinero fácilmente? ¿Quieres convertirte en un inversor de la noche a la mañana? ¿Siempre has soñado con muchas cosas que no puedes comprar? Entonces, RobotFX.trade es tu solución. Te presentamos el primer software desarrollado para abrir operaciones automáticas en los principales mercados de divisas y bolsas de valores de todo el mundo. En otras palabras, un software que hace dinero por ti automáticamente. RobotFX.trade es un sistema de trading inteligente que copia las operaciones exitosas de cientos de inversores y millonarios de todo el mundo, calcula su riesgo y la replica únicamente cuando son exitosas. De esta manera, en una forma sencilla y sin ningún tipo de conocimiento financiero, puedes ganar miles de dólares al día tan solo presionando un botón. RobotFX.trade no es mágico, sino que es el resultado de un desarrollo de 5 años donde intervienen más de 100 programadores, matemáticos y expertos analistas de mercado que constantemente optimizan el sistema para lograr el máximo rendimiento. Obtén ya mismo una licencia de RobotFX.trade y cambia radicalmente tu vida. Date el gusto de poder tener el auto con el que sueñas, pagarte las mejores vacaciones o simplemente ahorrar para comprar tu casa o pagar la universidad de tus hijos. Obtén RobotFX.trade ya mismo en cualquiera de sus dos modalidades. Compra una membresía mensual a 19,99 dólares o solo por tiempo limitado te lo damos gratis abriendo cuenta en uno de nuestros brokers recomendados. No desperdicies tu tiempo en falsas promesas. Prueba ya mismo RobotFX.trade y gana miles de dólares extra al día sin esfuerzo.